Durante toda la comiquita es puro jazz y el rock en los Thundercats Exacto, exacto Hola, hola ¿Qué te parece? Un hola diferente, hello Hola, bienvenidos una vez más A este canal A nuestro canal A nuestro canal Sí, hoy queremos O sea Que conozca un poquito más de nosotros De nuestro De nuestro arte, de dónde viene Más que todo, dónde viene nuestra influencia En realidad creo que eso es lo que Sí, lo que queremos hablar hoy Sí, así conocen un poco más de nosotros Y cuando sigan viendo los capítulos o vean nuestro arte dirán Ah, ya entiendo por qué tienen esto, esto va por aquí Estos toques Sí, porque siento que desde que estamos pequeñitos Vamos grabando cosas que nos llaman la atención Y van siendo influencias para lo que nosotros más adelante proyectamos en nuestras obras O en lo que hagamos ¿Verdad? Sí Creatividad Yo creo que en el arte O en todo lo que uno haga Es importante ese niño activo Sí, y voy a hablar como un viejito Porque las primeras comiquitas, cartoon, animaciones que vimos Comics Ajá, todas esas cosas que vimos de pequeñitos Si se ponen a analizarlas O sea, estaban bien elaboradas, por decirlo así Porque tenían una música clásica O sea, te dan clases como de cultura general Bueno, fíjate Y yo creo que eso es algo que O sea, a mí, no, yo no estoy de acuerdo Yo no soy pro de criticar las generaciones O poner que no, mi generación es la mejor Son generaciones Y obviamente cada generación tiene una etapa diferente Y si uno se pone a ver bien, a detallar bien Los, o sea, el arte de esas diferentes generaciones Hay ciertos colores O sea, hay ciertas formas Que uno ve la diferencia Y como dice Pablito, parece mentira Pero hasta en la música En las caricaturas que nosotros veíamos También está una influencia muy marcada y diferente Pero eso nos quiere decir que sea mejor O sea, es lo que yo pienso Que sea mejor o peor Que las de la actualidad Exactamente, por lo menos Si nos robamos la cinta cuando estábamos pequeñitos Y veíamos comiquitas En mi caso Yo veía muchas de robots Y era más que todo asiática Sí, lo que pasa es que también aquí Hay que hablar de una cosa O sea, la generación de Pablito No es la misma generación Obviamente también Por el hecho de ser Los niños siempre se inclinan a otro tipo de De comiquitas De caricaturas Entonces también hay una diferencia Como por ejemplo Snoopy Hablando de buena música En las caricaturas Hace poco también estábamos viendo Creo que era Hanna Barbera Que hasta hicieron un especial Un chico que tocó el tema De que Hanna Barbera Nos enseñó No solamente a mostrarnos caricaturas Sino a la música O sea, la música que ellos usaban para En específico hablando de los pica piedra Y de verdad queda así como que ¡Wow! Porque los pica piedra desde el intro Y durante toda la comiquita Es puro jazz Sí Y el rock en los Thundercats Exacto Exacto Y en mi caso Un poco más para atrás En Messenger Z También era un rock Podría decirlo Pop rock Porque no era un rock pesado Sino un rock Y asiático aparte ¡Qué locura! Y claro Nosotros también tenemos Influencia asiática Porque veíamos anime Solo que no lo sabíamos No le dábamos el nombre Que ahora se le da Que es ese Anime Este Anime, sí, ¿verdad? Porque el que se ilustra Es manga Ajá Este ¿Qué era lo otro que yo iba a decir? Se me fue De una caricatura Ah, ya sé Había una caricatura que Yo no lo recuerdo Pero me marcó en cuanto a la música Y yo te lo he mencionado A ti muchísimo Son como los mismos creadores En los Thundercats Pero se llaman Los halcones galácticos Ah, verdad Tú siempre me cuentas de eso El intro De esa caricatura Yo Lo amaba así La canción Yo Amo la canción Yo creo que yo Estaba pendiente De ver Más el intro Que la caricatura O sea Yo no recuerdo Vagamente Recuerdo así los personajes Pero la música Me encantaba Sí, entonces Miren Por dónde vienen Todas las influencias Comiquitas Música Y en las comiquitas Si nos damos cuenta Uno Puede ver más allá O sea Ves los trazos De los dibujos Ves los A veces los fondos De los personajes Son hechos en técnicas Como de acuarela O sea Es Es como Arte que va entrando Por los ojos De una forma Con movimiento Sí Hay una Pero esto sí Ya no es de Siendo niños De caricaturas Ni nada Hay una animación Una película animada Que vimos nosotros 2017 No sé qué año Ok Es relativamente Reciente No sé Tendrá seis años Y no es Las típicas películas Norteamericanas Que uno ve Además creo que es de No sé si es escocesa Sí es por allá Por aquellos lados Europea Y La música O sea El tema que tocan Que es de la O sea Es místico Es uno de esto Hablan como un poquito De la mitología Pero es como De la cultura De ese país Que No recuerdo ahorita El nombre Que nosotros la vimos ¿Cómo que se llama? La voz El sonido del océano En inglés No lo recuerdo Como Qué nombre tenía Pero en español Creo que es así El sonido del océano Y Y es de Odines Que no es algo Que es de esta cultura Este Sino es más de Europa La música Esa Desanimación La El tema Es muy bonito Y la ilustración O sea En fábulos En fábulos O sea De manera que nosotros Nosotros dijimos Que Sí porque casi todos Los detalles Es hecho como Con Pareciera técnica mixta Como acuarela Pero los bordes Son todos Delineados con crellones Como tiza Parece Hay parte como tiza Exacto Como bien marcada Otro que también Es muy actual Y yo siento que fue una cosa Así como Que El spiderman Ilustrado Wow 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 ¿Cómo se llama este spiderman? Este de los multiversos O sea Sí La primera La segunda No sé Yo no sé si Yo creo que Pablito me comentó Que la segunda No era el mismo ilustrador Más o menos Creo que llevaron La misma línea Pero no Pero igual Ambas Me parece que Están fabulosas Están fabulosas Las de las Y te abren la mente A Las tortugas niñas Exacto A técnicas mixtas A A A Street art A O sea Es una tendencia De ilustración Loquísima No sé De qué generación Sea el chico O la chica O quienes intervinieron Porque no sé Si ahora ha sido Uno o varios Había que investigar eso Pero Lo que es Los colores Las tramas La mezcla Eso que dice Pablito La música Sí Siento que es un poco Pero Igual me gusta Prefiero mil veces Esa por otra Sí Entonces Miren Miren cómo van las influencias Hay Hay diferentes Yo siento que hay Diferentes tipos de influencias Porque por lo menos En mi caso Cuando estudié Diseño gráfico Nos hablaron No me acuerdo Que profesor Habló De Dalí Y a mí Esto de Dalí Esa subida Cómo proyectaba Las pinturas Eso me Me llamó la atención De leer un poco Yo no soy de leer mucho Pero me llamó La atención De leer Imagínate Para el tiempo Que era Cuando yo estudiaba diseño Que yo El internet no Nada que ver Yo fui a la biblioteca Y pedí un libro Y leí un poco Sobre Dalí De hecho No Lo hice Porque nos lo pidieron Que teníamos que hacerlo No era que Yo voy Porque Y eso Si me abrió la mente A A la forma como pintaba Dalí Me llamó mucho la atención Y entonces Era un Surrealismo O sea El surrealismo Siento que está metido También en nuestra En nuestro tipo de arte Porque nos encanta Esa fantasía Esas Cosas flotando En el aire De verdad que es Súper Súper Genial A diferencia de Pablito Que no somos De la misma generación Y que de repente Yo no tengo Esa Como esa O sea Los trabajos de Dalí Me parecen geniales Pero no es algo Que yo diga Exacto Yo siento que yo voy más En la parte artística Mi 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 inspiración O mi No es que sea Lo que estamos hablando hoy Las inspiraciones Este No es esa palabra Pero bueno Influencias Influencias Nacen más De 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 las películas Que de O sea De lo que vi De niña Que de Bueno También ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? Yo no Yo no estudié Como quien dice Mi Una carrera De diseño Yo estudié Dibujo Y tal Pero O sea Fue algo como Más puntual ¿Verdad? Claro O sea Normalmente Cuando tú estudias La carrera de diseño O sea Hay un más O sea Tienes un contenido Más Más intenso En cuanto a A descubrir Otros artistas Sí Fuiste más a la técnica Yo fui más a la técnica Entonces Lo mío viene es O sea Amo las películas Fantasiosas Este El ejemplo De chiquita Me acuerdo que vi Y marcó Leyendas Y yo estaba Muy pequeña Pero yo O sea Me impactó Y quedó en mí La historia sin fin La historia sin fin Por favor Desde la música Bueno Guau Guau Ese tipo de fantasía Y entonces Yo me acuerdo Que La vez que nosotros Se nos dio la oportunidad De pintar los peces ¿Te acuerdas? Hubo un momento Que yo me quedé Como bloqueada Yo dije ¿Qué hago? No sé Yo no quiero ser Como un típico pez Y Paulette Me dice Bueno Pero busca algo Que no sé Yo dije Voy a buscar referencias O sea Porque a veces La cuestión Es buscar referencias Y copiarse Sino como que Inspirarse Unos chispazos De repente Que tú dices Ah ya sé O sea No lo voy a hacer así Pero le meto esto Que es No sé Nada más que Bueno Así funcionó yo Y fue una locura Hice un pez Una mezcla Y quedó genial Me gustó mucho Y ahí Para que tú veas Porque a veces Uno no dice No yo no Por decirlo algo Yo no Mi inspiración No fue Dalí Pero Si te gusta mucho Su realismo Porque en ese momento Si me gusta Su realismo En ese momento Esta fue una exposición Pero mi inspiración No ha sido Dalí Exacto Pero Exacto Es el movimiento Entonces Fortaleciendo Lo que está diciendo Dalí De los peces Esto fue una exposición Que hicimos En Costa Rica Y los dos pintamos peces Juntos Hicimos Ciertos detalles Pero lo que era Como decir El concepto de cada pez Lo elaboraba cada quien Y yo intervenía En tu pez Y tú intervenías En mi pez Pero yo me acuerdo Que hicimos pocos Por separado Aunque es así Si tú interviniste Es verdad Sí O sea Si hicimos piecitas Como que cada quien Pero eran como Las piecitas más Los pececitos Como más normalitos Pero había uno Donde quisimos Como que esto Lo vamos a hacer Entonces Estos peces de Dalí Eran fantásticos Porque eran Dalí Como decía Quiero hacer unos peces Diferentes Entonces empezó A ver Los ojos Entonces los ojos De los peces Eran como Ojos de chica Y dije Yo no voy a hacer ojos De peces normal Y entonces aparte Tenían como una ventana Que se veía dentro del pez O había uno Que las aletas Y estas cosas Eran Con tuercas Entonces eran como mecánicos Pero con O sea Un mix De unos peces Que te llevaban Como un cuento De fantasía Si Me encanta Entonces ahí tú Es que Uno proyecta Todo esto que viene Desde chiquitico viendo Desde chiquitico viendo Yo creo que eso también Ahí está un poquito Del castillo este Que es un anime también Castillo en movimiento Castillo en movimiento Castillo flotante Tiene tantos nombres Esa película Si Entonces miren Por donde vienen Las influencias De cada quien O sea Igual Videos musicales Películas Bueno De la guerra De las galaxias La guerra Amamos la guerra De las galaxias Y entonces Todas estas cosas Estraterrestres También Nos llaman mucho La atención Y ti Por favor Influencia máxima Si No y Y también Que No es por nada Pero hay películas Que te marcan Porque No solamente Es la trama Ni los efectos Sino Para mí Y yo Siento que me inclino Mucho Es una cosa Que me despierto Una cosa Una locura Es la música Y ti La música Hay momentos En el Si Y que hay veces También que La música Acompañado De buenos videos Bueno yo siento Que en mi caso Hay videos musicales Que vi No va a ser La época Pero Creo que a principios De los 90 Que incluían Muchos fondos De graffiti Entonces Me llamaba la atención Esos colores Y yo creo que Actualmente Lo que es el Street art Va incluido En la fusión De Del arte Que hacemos nosotros Tú mueves mucho Con el Street art Entonces Tú mezclas Siempre Trazos Hay un poco De todo eso Mezclado Todo eso Mezclado Fíjame la canción Esta Chemical Los Chemical Brothers Que también hicieron Una música En su tiempo 90 Mediados 90 Principio Mediados Y entre el 2000 Que yo sonaba Mucho también Eso para mí También fue Influencia Fabulosa Influencia Importante Sí señor Entonces bueno Queríamos era como Contarle En este video Un poco Que Cuál es la influencia Que tenemos nosotros En el arte Que proyectamos Actualmente En nuestras Ilustraciones Por cierto Si entran En nuestro Instagram Que siempre Está por aquí Anotado Pueden ver Un poco Nuestra parte Artística Y ahí van a ver Ah ya sé Porque es la influencia En este mural O ya sé La influencia Donde viene En esta ilustración Y Y bueno Qué mejor influencia Que en la naturaleza Sí eso también Es importante ¿Verdad? Sí O sea La naturaleza Te muestra Los colores más bellos Las aves Las mariposas ¿Verdad? Uf Las pieles De los animales Todas esas cosas Las texturas Las texturas De las plantas O sea Las flores Hay una infinita Gama de todo Sí yo creo que Esa es la influencia Máxima Y no solamente Influencia Sino que también Te ayuda Como a la hora De Porque es normal Que a veces Uno quede Como que No sé Cómo llamar a eso Que como que Te quedas Como paralizado Y eso también Te ayuda así como A despertar La creatividad Sí Sabes Y a eso Es palabras mayores Es una conexión Que te Sí Hay personas También que En su momento Son coleccionistas De tiras Cómicas Hay también Pero nosotros No Nosotros no Por esa área Tanto Pero hay muchas Formas De uno Absorber O de tener Influencias Que Que Te hagan Como tener Tu firma Personal Sí Señor Y a uno Le da su toque Personal Como dice Ale Entonces Siempre estar Viendo cositas Escuchando Indagando Ayuda A eso También ¿Qué más? Siento que Se dijo Todo Se dijo Todo Entonces Bueno Hay que seguir Como quien dice Viendo cosas Divertidas Y buenas Para nutrir Como pueden ver Hablamos mucho De animaciones Vemos muchas Películas animadas Y Y eso Como Siento que es parte De ¿Sabes que tocaste También tú Y es verdad Disney Disney Marcó también Mucho Sí Yo creo que en todos Porque ¿Quién no ha visto Una película de Disney O de Pixar? Si no Y si ves desde el principio Desde la primera Blancanieve Y estas así O sea Tú ves esos paisajes De fondo Fantasía Por favor La obra maestra Fantasía Tienes que verla Si mal no recuerdo La primera Que es del No sé si ya Fue en el 50 O antes del 50 Creo que fue la primera Película de Disney Es una locura Fabulosa 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 Las ilustraciones En los fondos La música También O sea Los colores La música Todo O sea Esa época De Disney Es demasiado De orquesta De tal Y uno siente Esa cosa Esa emoción ¿Qué más? Fabulosa Es verdad El Bueno Para que El que conecta De verdad Con eso Ahora el que lo vea Y dice Yo no veo nada Claro Hay quienes conectan Con otro tipo De música Hay quienes conectan Con otro tipo De películas Hay quienes Son fanáticos De algún artista En especial Y bueno En nuestro caso Tenemos un collage De influencia Como diríamos En Venezuela Un arroz con mango Exacto Una cosa extraña Y bueno Entonces todo eso Es lo que proyectamos En lo que hacemos Sí Pero Bueno De ahí nace Todo lo que Sale todo No puede En nuestro caso Hay otra cosa Que no podemos Dejar por fuera Y es que Está la conexión espiritual Eso también es Importantísimo En lo que nosotros Proyectamos A la hora de De hacer arte Sí Alimentar esa parte También Es importante Bueno Para nosotros Es una clave Es fundamental Sí señor De verdad que sí Entonces bueno Si quiere saber Un poquito más Usted escribe Mira Sí O sea Indagar Si quieren Que hablemos En un tema Específico ¿Verdad? Otra cosa Sí También Escriban Comenten ¿Verdad? Y aquí nosotros Estamos con Los brazos abiertos Para recibir Todo Lo que nos escriban Sí Entonces bueno Bueno Súper agradecidos Súper Súper agradecidos Eh O sea Sentimos que están ahí Y eso es bonito Y eso es bonito Sí Y eso es bonito Claro Y estamos contentos Porque siempre Vemos que se van sumando Y Y todo va a un ritmo Perfecto Nosotros Nos lo estamos disfrutando Somos pacientes Y aquí siempre Vamos a dar La bienvenida Al que se sume Sí ¿Verdad que sí? Leemos todos los mensajes Respondemos Sí Y estamos contentos Porque O sea Hemos llegado A muchos amigos Sí Y van sumando Y se van sumando Se van sumando Y son amigos Que de verdad Son especiales O sea De verdad De verdad Y Y nos alegra Que les llegue el mensaje Sí Entonces bueno Gracias Y Hasta la próxima Hasta la próxima Y pa'lante pa' allá Bye Chao Chao Gracias Corten Chao 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 ¡Suscríbete!